Disfrute cada día con esta fantástica tabla de planchar de dimensiones razonables. Totalmente apropiada si no plancha muy a menudo, pero quiere hacerlo bien. Y su calidad es tan increíble que esta tabla de planchar viene con 10 años de garantía. La tabla de planchar es muy estable, con un apoyo metálico para planchas que puede soportar cualquier plancha de vapor de tamaño estándar en posición diagonal y es adecuada para usarla con ambas manos, izquierda y derecha. La práctica funda de algodón tiene una capa de espuma elástica y se ha fabricado de tal manera que siempre permanece firme en su posición. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente. Un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además, el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La superficie permeable al vapor tiene unas dimensiones de 110 x 30 cm. La altura se puede ajustar en 7 posiciones diferentes, de 69 a 96 cm. Y también hay disponibles fundas de recambio con un ajuste perfecto y un diseño elegante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video